La Cruz Le tomé mucho cariño a La Cruz Le pido permiso a que me permita culminar el entrenamiento de buena forma Que no vaya a ocurrir una lesión Hoy, Eder es un deportista que entrena para que en unos días Miles de mexicanos lo vean cargando La Cruz en los ocho barrios de Iztapalapa Pero de pequeño, su destino parecía otro Siempre anduvimos en la iglesia porque a él le encantaba Fue acólito, fue del coro de la iglesia Y hasta nos íbamos de día de campo con las madres Yo le comentaba a una de mis hermanas, creo que va a ser padre El estudiante en ingeniería en computación que desayuna Acomoda su equipo y besa la urna con las cenizas de su abuelo De niño sentía por el viacrucis que pasaba fuera de casa Una atracción magnética Ya no me bastaba con solo ver los recorridos o presenciar las escenas Yo ya quería estar dentro de ellas Decidí desde los 15 años empezar, como todo, empezar desde abajo Empecé un año de nazareno De romano Como apóstol Pedro Hebreo Hasta que en 2012 dijo, quiero ser Jesús Para hacerlo y caminar dos kilómetros con una cruz de 100 kilos Era necesario un espíritu deportista En el barrio fue jugador desde los 6 años Toda mi vida he jugado fútbol Terceras divisiones, fuerzas básicas, carreras de distancia Y llegó el día del 2017 en que fue nombrado Jesús de Iztapalapa Hasta lloramos, la verdad, de alegría De su entrenamiento se hizo responsable este boxeador Es un tipo musculoso, fuerte Entonces, sabía que no iba a ser difícil Le hemos estado ayudando mucho en los brazos Que es lo que más se utiliza para las caídas ¿A cuántos rounds equivale el esfuerzo del viacrucis? Exactamente como a 25 rounds Hoy, el joven de 28 años irá hasta el Cerro de la Estrella Saltará, hará mancuernas, barras Correrá 4 kilómetros Ahí, en la desolación natural Buscará superar el gran desafío de su rutina física Hacia el Viernes Santo Sin una sola pausa Caminar 450 metros con una cruz Que supera su peso Y luego, repetir la distancia Lo esperan entre una multitud 15 estaciones Más 5 caídas Y a una, nunca la olvidará En la tercera silla, el peso de la cruz le cae totalmente en el cuerpo Tú caes, en la cruz literal te cae encima Se tiene que levantar prácticamente como en un ejercicio de lagartijas Pero con 100 kilos arriba Eder, el cristo deportista de Iztapalapa Ya imagina el ascenso a la cruz